1, 2, 3 Ahora vamos a conocer el tercer puesto en fútbol femenino ¿Cómo fue este partido? Pero primero decime nombre, apellido y universidad Morín y Gozolán, la universidad de Formosa Profesora de matemáticas, estoy estudiando Y el primer partido no era nada Hasta ahí no Y el segundo sí, medio costoso, pero bueno ¿Cómo fue el resultado del partido? Ahora terminamos 4 a 0 Bueno, 4 a 0 es un buen número Sí, buen número ¿Cómo fue compartir los JUR con tus compañeras, tus amigas? Me imagino que son de diferentes universidades Buenísimo, buena compañera Y bueno, les felicito a todas Y primera vez que yo viajo, yo creo que viajaron varias veces ya Primera vez que vengo a compartir cancha con ellos Y muy bueno el equipo La emoción, le ganó la emoción Pero bueno, esas fueron las pequeñas palabras Y felicitémoslo, el año que viene esperemos el 1, ¿no? ¡Gracias!